¿Qué tal amigos de los chanchicuentos y también del fútbol internacional? Recordemos cómo se maneja todo en el rock and ball. Tenemos productos diarios, digitales, todos los días en nuestras redes, arroba el rock and ball. Busque también nuestros audios de las transmisiones que hacemos los fines de semana o también entre semana, que son la narración de los partidos, en nuestro canal de mixcloud.com backslash el rock and ball. Y tenemos también programa radial los domingos y un programa digital con Monolado y con el señor Ruiz Carlos los días viernes. Tenemos mucho contenido para usted, así que arroba el rock and ball en todo lado y arroba el rock and ball barra baja. Fútbol internacional, vamos de una vez al lío con las llaves de la Champions League y para que usted en su cabeza vaya pensando, ¿Quién podría ser el que pasa a la siguiente ronda según cada una de estas llaves? Entonces, tenemos el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City, Lazio contra el Bayern, Atlético contra Chelsea, Leipzig contra el Liverpool, Porto contra la Juventus, Barcelona-Paris, bien peleado, ¿eh? Sevilla-Dormund y Atalanta-Real Madrid. Le tocó complicado al equipo de Duván Zapata. ¿Podrá ser? Esto es una hazaña. Pasa la Atalanta y así no que el campeón es una hazaña. Y ojo con Zidane, ¿no? Como viene haciendo las cosas últimamente. Bueno, vamos también a la UEFA Europa League. Pues tenemos el Tottenham contra el Wolfsburg, ahí está David Sánchez. Brujas contra el Dinamo de Kiev. En Brujas, recuerden, está nuestro amigo Edr Álvarez Balanta. Manchester United contra Real Sociedad. Hago un paréntesis ahí. Estamos haciendo unas cosas muy locas con el tema del VAR, todo totalmente milimétrico. Y también con los temas que son comportamentales. Yo, pues, la verdad, qué pena con todos ustedes. Sé lo que representa el tema del racismo. Estoy a favor del movimiento Black Lives Matter. Todo lo que se ha hecho en torno a todos los estadios está maravilloso. Pero en un juego personal de palabras con un compañero, Cavani le dice a otro, mi negrito. Eso es como si condenáramos a Piedraíta Pacheco, uno de los dioses de la radio, a decir que, o bueno, que fue un dios de la radio, que el tipo es racista porque todo el tiempo se lo da, ¿qué más, mi negro? Pero, pues, obviamente es un tema de cariño. Y entre los jugadores colombianos, latinoamericanos, uruguayos, argentinos, se dicen así. El tipo se va a ir de sanción. Afortunadamente, Cavani es caballero. Dice, listo, tocaba borrar el post. Voy a ver qué hago. Pero me parece a mí absolutamente injusto. Cierro paréntesis. Manchester United contra Real Sociedad. Arsenal contra Benfica. Milan contra Estrellas Rojas. El Rangers de Morelos contra el Royal Antwerp. El Leicester contra el de Davia Praga. El Villarreal de Vaca contra el Salzburgo. Roma contra el Sporting Braga. El Dinamo Zagref contra el Casnodar. El Leverkusen contra el John Boyce. El Hoffenheim contra el Molde. Napoli, que perdió en la semana con el Inter, partido que transmitimos con el Rock and Gold, enfrentará al Granada. Duelo colombiano es Ospina contra Luis Suárez. Chaptar contra el Maccabi Haifa. El Ajax contra el Lille. Y el PSV contra el Olympiacos. Sin mediar palabra, vamos de una vez a la Copa Libertadores de América. El Palmeiras le ganó 3-0 a Libertad. Pasa a la siguiente ronda. Muy fácil. Este fue un partido hermoso. Santos 4-Gremio 1. Orejuela salió lesionado. Se desgarró. Y Gremio era el equipo que uno decía, va a pasar el que mejor está jugando y todo. Y no. Santos le volteó eso rapidísimo. Uno de los goles más rápidos de la Copa Libertadores, el de Cayo. El gol más rápido sigue siendo uno de Alianza Lima contra Santa Fe en el año 76. Un señor llamado Félix. No hay registro fotográfico, pero no se encuentra el video para poderlo cronometrar. Entonces, pues sigue siendo aparentemente el más rápido, pero este estuvo como alrededor de los 10 segundos. Entonces puede ser el cuarto o quinto gol más rápido de toda la historia el de jugador de Santos. Igual pasa el Santos y rompió pollas, porque obviamente todo el mundo pensaba que era Gremio. Lo de River Plate, mamita querida. 6-2 a Nacional, o sea, 8-2 en el global, haciendo la gran Bayern Múnich. Señoras y señores, Carrascal figura, triplete de Borré, espectacular. Como esa llave está cojita, la última que falta, acuérdense que falta un partido en el Boca Racing. Gana Racing 1-0, un partido souso de los colombianos, pero falta un partido que es en la bombonera. Entonces, sería Boca o Racing el que gane contra el Santos y River Plate contra Palmeiras en la Copa Libertadores. Copa Suramericana de una vez ya también decidido. Vélez 3-1, gol de Vélez en el último minuto. Y se clasificó. Defensa y Justicia jugando muy bien. 1-0 a Bahía. El global 4-2, el equipo de Crespo. Este es mi caballito de batalla. Coquimbo 0-1, se habla mucho de fracaso. Junior jugó bien. Es cierto que no le pitaron un penal. Viera se quejó en sus redes sociales. Pero les digo una cosa, el problema no es este partido. Si usted pierde en Barranquilla con Coquimbo unido, no tiene por qué alegar. Entonces, yo sí pienso que es fracaso. Y el último partido. Lanús 3-1. Muchos pensaban que Independiente... Ajá, Lanús. Buen partido de ese. Vélez-Lanús. Y por el otro lado, la otra semifinal de Copa Suramericana será Defensa y Justicia contra Coquimbo unido. Lanús ya fue campeón de este torneo. Como para mirar qué equipo nuevo sería el ganador de esta Copa Sudamericana. Hay que también resaltar un poco lo de los premios The Best. Y señalémoslo de una vez. El señor Marivaldo fue premio a el mejor hincha de la historia. Bueno, mejor hincha de la historia o mejor hincha de esta premiación. Le dan un premio porque el tipo es hincha de Sport Recife y se hizo una caminada de 60 kilómetros para ver a su equipo. También premio Fair Play de la FIFA para Meditia Zagnesi, un pelado de un club local en Italia que le salvó la vida a un compañero. Entonces, pues estaba muriendo, le dio respiración boca a boca y entonces logró salvar su vida. Aquí, polémica por montón. Klopp, mejor técnico del año. O sea, se escupieron a Flick en la cara. Así se los digo de frente. La FIFA escupió a Flick en la cara. Cinco títulos, incluyendo Champions. Un equipo que estaba, además, totalmente jodido. Sarina Wegman es la ganadora del premio The Best, pero la mejor directora técnica, o sea, en las chicas. El señor Song Hongmin. Para mí, el premio Puskas era para el gol de Taco y Luis Suárez, pero este también es medio maradoniano. El tipo arranca desde su propia portería y se va para adelante. Muy bien el premio Puskas para Song. El premio Manuel Neuer, el mejor portero, también en eso estamos de acuerdo. Creo que el único en el que no estamos de acuerdo es en el de el técnico Klopp. No tendría por qué haber sido. Era Flick. El Ward 11 femenino. Titan Endler, que es chilena. Lucy Bronze, Renard, Bright, Delphix, Bárbara Boranón, que es la italiana, Vero Borquette, Rapinoe, Harder, Vivian y Toby Herc. Ese es el 11 de las chicas. El 11 de los chicos es Alison Berker, Trent Arnold, Sergio Ramos, Gidil Mandic, Alfonso Elvis. No tengo un jugador canadiense nunca en un 11. Tiene que ser histórico de los best 11. De Bruyne, Thiago, Kimmich, Messi, Lewandowski, Cristiano. Este es el 11 de los chicos. Y para la mejor jugador de la FIFA, la defensora Lucy Bronze de Inglaterra. Y lo que todos estábamos esperando porque hubiera sido un atraco que se le hubieran dado a Cristiano o a Messi, Robert Lewandowski. Hasta aquí el resumen del fútbol internacional. También síganme en mis redes sociales arroba el chancho 414.